Que loco, cógelo, 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 cógelo Si Y yo que está todo el mundo acá loco, que hace durmiendo primo, vámonos No Vámonos ya loco, este es el River Mira, óyelo mamá, óyelo papá Una vez más, y supernafa macho chico Esta vida no tiene misterio, el único futuro seguro es el cementerio No hay remedio, no hay cura chico, no hay duda La vida es dura, la muerte es segura Yo estoy casado con el juego y no practico el adulterio Solo me fío de los míos, lo hacemos serio, lo hacemos frío Codo con codo, todo por el oro, defendemos nuestro imperio Yo no bromeo, solo me creo lo que veo y nunca te veo Cuando se pone feo, mucho pacareo, va tan poco gallo Con un gesto te callo, si no lo entiendes te lo deletreo Te castigo sin recreo, entiendo de golpeo, más que de solfeo Ando con rodeos, te invito a un careo, suelta tu fraseo Defiendo un golpeo, esquivo tus disparos como neo Cuando yo me empleo, no hay torneo, me llevo el trofeo Así lo hacemos en el foro, codo con codo, todo por el oro, lo que traigas lo mejoro Protejo mi tesoro, un visto como un toro, nunca imploro Dame un micrófono y no me lo como, lo devoro Así lo hacemos en el foro, codo con codo, todo por el oro Lo que traiga es lo mejor, protejo mi tesoro, un visto como un toro Nunca imploro, dame un micrófono y no me lo como, lo devoro Mira, cuando le tiro te pongo a irritar, no lo puedes evitar Te hago levitar, te mando a hacer flexiones A ti hay sorrisiones, la cuestión es que me la sudan vuestros traumas No lo compliques aún más, aquí si te equivocas palmas Chico, mejor mantén la calma, en este juego solo ganan los despiertos La boca cerrada, los ojos abiertos, esta es mi casa y yo llevo los pantalones Mira, este es mi juego y juego sin contemplaciones Mi misión es darte lecciones, no lo cuestiones, veo lo que te propones Puedo leer tus intenciones, esta es mi fiesta y estas son las condiciones En esta cesta soy el que pone los tapones, niñato No te emociones, no te ilusiones, súbete a por tabaco y sírvete unos rones Oye, así lo hacemos en el foro, codo con codo, todo por el oro Lo que traigas lo mejoro, protejo mi tesoro, invisto como un toro Nunca imploro, dame un micrófono y no me lo como, lo devoro Así lo hacemos en el foro, codo con codo, todo por el oro Lo que traigas lo mejoro, protejo mi tesoro, invisto como un toro Nunca imploro, dame un micrófono y no me lo como, lo devoro Sueñan con vencerme, con convencerme Pero por más que pase el tiempo no pueden verme Ellos sueñan confundirme, con confundirme Y yo sigo firme, como un militar, sin arrepentirme Sueñan con vencerme, con convencerme Pero por más que pase el tiempo no pueden verme Pero por más que pase el tiempo no pueden verme Ellos sueñan confundirme, con confundirme Y yo sigo firme, como un militar, sin arrepentirme Así lo hacemos en el foro, codo con codo, todo por el oro Lo que traigas lo mejoro, protejo mi tesoro, invisto como un toro Nunca imploro, dame un micrófono y no me lo como, lo devoro Así lo hacemos en el foro, codo con codo, todo por el oro Lo que traigas lo mejoro, protejo mi tesoro, invisto como un toro Nunca imploro, dame un micrófono y no me lo como, lo devoro Joder loco, cógelo, cógelo Si Y yo, que está todo el mundo acá, lo que hace durmiendo, primo, vámonos No